Dios mío, pongo en tus manos este día maravilloso que me regalas. Hoy comienzan muchas cosas en mi vida. Hoy continúo luchando por mis sueños. Hoy vengo a ti con humildad y con deseos de servirte. Te pido que me bendigas, porque sin ti, nada de lo que yo hago tendría sentido. Confío a tu protección todos mis seres queridos, mis parientes, mis amigos y a todos aquellos vivos o muertos que han hecho el bien para mí y para los míos por tu santa inspiración. Toda bendición y toda cosa perfecta viene de ti y acepto mi responsabilidad de poner por tu obra tu palabra sin descuidar buscarte, procurando trabajar con ánimo y tratando bien a todas las personas que se encuentren en mi camino. Pero aunque yo fuese perfecto y lo hiciese todo bien, aún así, dependo de tu bendición. Eres tú mi proveedor, eres tú mi sanador, eres tú quien me cuida, eres tú el que me enseña, eres mi Dios, mi salvador, mi amigo. Por tu gracia estoy de pie, por tu muerte en la cruz, mis pecados son perdonados y olvidados. Por el poder de tu sangre puedo enfrentar huestes de maldad y toda fuerza que se oponga a tu bendición. Por tu resurrección, por tu resurrección me has dado la gracia de levantarme cada día nuevamente en el glorioso poder de tu santo espíritu. Sabiendo que la necesidad, ni la tribulación, ni la preocupación, ni la angustia, ni el peligro, ni los enemigos, nadie podrá apartarme de tu amor, ni desviarme de tu divino plan. Hoy declaro que tu bendición estará sobre mi vida y mi familia, y que cada día de la semana, una nueva sorpresa, un nuevo detalle de tu amor me mostrarás, y en las cosas buenas y aún en las tribulaciones difíciles, yo podré sentir tu amor y tu cariño. Te pido, amado Dios, capacidad personal en los conceptos del alma, para adaptarme rápidamente a las situaciones nuevas, ya sean del ambiente externo o interno, según el poder que actúa en nosotros. Tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuánto lloro, cuánto río, cuánto estoy en soledad. Cuídame, protégeme, anímame a seguir adelante, y acompáñame siempre. Jesús, perdona mis pecados, porque te amo y te necesito para siempre. Cubre con tu manto a mi familia, mi hogar, mi empleo, mis sueños, mis proyectos, y toda la gente que me quiere. Dame salud y libérame a mí y a mi familia, de los lobos vistiendo de ovejas, del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amor. Protégenos de la hipocresía, de la mentira, y de la gente falsa que nos rodea. Gracias Señor, por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por los alimentos, por la bendición de cada día. Por eso, bendice a mis amigos y mis enemigos, porque ellos necesitan también de ti, porque ellos también necesitan de ti. Te ruego Señor, por aquellos que sufren, y te pido paz para el mundo entero. Amén. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Dios, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Dios, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.